Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vir, les traigo una mala noticia y que a la vez puede ser buena para algunos de ustedes. Bien, el día de hoy chicos nos hemos enterado a través de los suscriptores que obviamente están en vivo en este momento conmigo. No les estoy leyendo el chat por si alguno tiene las dudas. Al parecer la versión 2.6 pues va a empezar, va a empezar, va a reempezar, vamos por la parte 3. Entonces recuerden que tuvimos un problema con la relaja tetera donde no pudimos hacer un evento que era una taza donde teníamos que compartir, creo, comida para los muñecos que teníamos en la relaja tetera y que ya llevamos 3 semanas de bloqueada la relaja tetera. Por lo cual chicos, me veo la necesidad de traerles esta noticia, una mala noticia al principio porque al fin de cuentas ya sabíamos que se iba a atrasar por todos los problemas que ha tenido China por detrás con respecto al COVID. Bien, dicho lo dicho, vamos a hablar un poquito de qué va a venir en este extensible y cuáles son las ventajas realmente. Primero que nada chicos, y les voy a hablar en mi caso personal, yo ya tengo asegurada a mi Yelan, que es realmente lo que queríamos de la nueva versión 2.7. Pero pues bueno, pasó lo que pasó en China y pues ellos tienen que buscar la manera de cómo atrasar los eventos. Por lo cual nos viene bien para nosotros los que somos fuera de China y que jugamos mucho al Genshin y queremos todos los personajes. Por ejemplo, personalmente yo no tengo a Yelan y pues obviamente quiero a Yelan. Dragón cochino, aún así no la vas a sacar, por cierto, no la vas a sacar, no cochino, no dragón, no hay Yelan para ti, pura afrentona para ti. Entonces en mi caso personal, yo repito, ya tengo a Yelan asegurada, sacamos una Kiki la vez pasada, no nos salió el personaje que queríamos. Por lo cual vamos a intentar sacar a Yaka. ¿Qué sucede con esto? A partir de esta información que les estoy dando y en pantalla van a salir ciertos eventos con los cuales se va a mantener, parece ser, se va a mantener el banner de Ayaka durante más tiempo. Hasta la fecha aproximadamente del evento, aquí nos pone una fecha aproximada y no digo que sea la fecha real, pero nos pone una fecha del día 7 de junio. O sea que se va a trazar toda la llegada de la 2.7 hasta el 7 de junio, precisamente por los problemas que tiene de pandemia el país de China. Con lo cual chicos, tenemos aproximadamente un mes para poder conseguir las protegemas a través de los eventos, tirar. Si eres de los que tienen asegurada a Ayaka, recuerden que esto depende de cada quien, no es obligatorio, es una idea. Personalmente yo voy a tirar por Ayaka porque si me interesa el personaje, tener un Krio siempre es bueno. Y más el DPS porque aparte de Ganyu es un buen DPS de ataque directo, no como Ganyu que te ataca de lejos. Por lo cual vale la pena tirar por allá en esta situación. ¿A qué me refiero? ¿Por qué vale la pena? Algunos dirán, no, pero es que estás loco, que es que el 7 de junio va a salir, falta un poquito de un mes, no vas a conseguir las protegemas. Recuerden, cuando sale el banner de un nuevo personaje, tarda 15 días aproximadamente en salir. Con lo cual, también sale con otros eventos, con lo cual te da chance de por lo menos tratar de conseguir unas 100 tiradas. Estaré equivocándome y tienes la probabilidad de que te salga. Al final de cuentas, lo que van a hacer es atrasarlo un mes, nos van a dar protegemas, vamos a conseguir durante ese mes esas protegemas. Entonces, podemos probablemente sacar un personaje secundario de los del banner normal, del banner permanente, obviamente siendo en el banner de Ayaka, si es que te faltan personajes. Y posteriormente guardar lo que necesites para que, pues bueno, obtengas a Yelan u otro personaje y tengas la oportunidad de optar por sacar más personajes. Ahora que si no te interesa esto, pues bueno, la información que te voy a dar a continuación es para que sepas más o menos a qué te vas a tirar con este mes que viene. Por lo pronto, ya aquí nos han dicho que van a permanecer con el banner de Ayaka. Una lástima, me parece una lástima, porque por lo menos me gustaría que rotaran estos personajes. Yo ya los tengo casi todos, por no decir que ya tengo casi todos completos. A Rosario ya la tengo completa. Si acaso la única que me interesa es Sayu. El Razor creo que ya lo tengo hace 5 o algo así, no recuerdo exactamente. Vamos a seguir con el mismo banner de armas. Aquellos que necesiten sacar el arma, pues bueno, tendrán también la oportunidad de sacarlo. Como pueden ver, el anuncio es constantemente, por lo cual no se va a... No hay una fecha al límite, pero bueno, ya el evento nos dice que aproximadamente es hasta el día 7. Ahí se le fue la pinza. Yo creo que no se dio cuenta el editor que estaba poniendo esto, por lo cual, pues bueno, pues ahí está. Ahora, nos enseñan los eventos que van a aparecer aquí, requisitos, aquí nos muestran los gachapones. Nos van a dar el evento de darle sabor a la vida. Este va a comenzar el día 14, justo después del evento del Iben, que es el bazar del Iben. El bazar del Iben termina el día 13 y al día siguiente comienza el de Ayaka, que prácticamente va a ser el día sábado. Bien, estará iniciando para nosotros. Después de ese evento, que obviamente les voy a traer más información cuando ya esté disponible, vamos a tener el evento de sabiduría y desbordante, que este ya saben que más o menos es lo mismo. Este va a terminar el 29 de mayo y pues básicamente es conseguir más libritos justo, más o menos lo mismo como las líneas de día ahorita, van a salir por doble los libros, con lo cual recomiendo que tengan este evento. Y obviamente cuando esté más la información detallada, pues bueno, se las pasaré o no para que ustedes puedan estar de acuerdo y aprovechar este formación. Bien chicos, aquellos que les guste este video, recuerden que yo ya tengo canal de Twitch. También les dejo ahí en la descripción el canal de Twitch, por si alguno de ustedes quiere venirme a acompañar a los streaming. Recuerden que se hace en el mismo horario, 10 de la noche, 10 y media. Y pues bueno, eso es todo chicos, por mi parte, saludos a su princesa, echenle muchas ganas, echenle muchas ganas a su estudio y a todo lo que quieran en la vida, no dejen que nadie diga que no pueden lograr lo que quieren. Y por favor a ese amigo Clip Black, que es el que nos hace los clips, que se apure a trabajar porque si no lo vamos a despedir y le vamos a dar muchos besitos dragones en su potasio. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, bye. Chau.